Nieves Vidalpe, el sabor de Venezuela. Hola, mi nombre es María Nieves, soy de Valencia, Venezuela y ahora vivo aquí en Miami, Florida. Trabajo cantando en un restaurante bar en South Beach. Como la flor, con tanto amor. Yo vine a los Estados Unidos porque tenía dos grandes sueños. El poder tener un mejor futuro para mí y para mi familia y el de poder luchar por lo que más me apasiona, que es la música. Muy bien. Fíjate, qué curioso. Sí, ya sé, ya sé. Se llama Nieves y se parece a María Antonieta de la Nieve y la Chilindrina. Yo le iba a decir que qué curioso que se llame Nieves y que me derrita el corazón. ¿A cuántas les dices eso, ah? A todas las que se llaman Nieves. Tú dime cuántas hay. Se me regala la panza. ¿Cómo nomás hay gente que no le haya hacer buenas palabras, hombre? A ver, dígale algo a usted. Enséñeme, enséñeme. A ver. Esa Nieves y Melanda echando en un sorbet. Eso es una nascada. Eso es eso. ¡Fuera! Este por lo menos no es así con su estilo de acá de conquistador. Se pasó, se pasó. Pues tienes talento, mucho talento. Venga. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo humano Infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte Y a perderte pesame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé